Buenos días a todos. Buenos días, familia. Me da gusto verles. Este es un buen conductor con un buen récord. Creo que tenemos que tener 25 años para ser uno de esos conductores. Gracias por los ayudadores y estamos esperando verles. Quiero decirles que los padres van a estar chequeando a sus niños y los van a chequear. Así que venga temprano la próxima semana. Va a tener muchas oportunidades. Quiero que tome esta tarjeta en sus manos, estas tarjetitas, y oremos sobre todas las invitaciones que salen. Señor, te damos gracias esta mañana por este Domingo de Ramos, esta Semana Santa. Y oro, Señor, que cada persona que es invitada, cada conversación sea lleno de tu gracia, sea lleno de tu bendición, que a través de esta semana tú te muevas. Oramos que sea un momento de unción y de poder donde, Señor, tu gracia nos llene en la conversación y tu poder se suelte. Bendice las invitaciones. Bendice, Señor, lo que se va a hacer el día. Así que, feliz Día de Ramos. Aquí es donde comenzamos. Este es el domingo que marca la entrada de Jesús a Jerusalén en un burrito, donde se le grita, Hosanna en las alturas. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Baruch, Kabab, Adonai. Digámoslo. Baruch, Jabba, Bashem, Adonai. Esto es en hebreo. Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Y esto no fue algo que fue hablado ligeramente o fácil. Esto era algo reservado para el Mesías. El día de hoy quiero mirar esto con un enfoque específico. Y lo primero que quiero hacer es describir lo que estaba pasando en este día en particular. Y quiero enfocarme en cuál es el punto de vista del cielo, de todas las cosas que estaban pasando en Jerusalén ese día. Y cuando usted mira en Primera de Corintios 5, 7, y no está en mis notas, pero quiero expresar esta frase para poner nuestra mente y nuestro corazón en la palabra. Dice, porque ciertamente la hora de Cristo fue una hora de sacrificio para nosotros. Cristo, nuestro Cordero de la Pascua, fue sacrificado. ¿Por quién? Por nosotros. Por nosotros. Vamos a ver un verso que dice que Él fue molido, pero no por Él, sino por nosotros. Dígale a alguien, es por nosotros. Es por nosotros. El 30% del Evangelio se enfoca en la vida de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero Juan, alguien hizo la matemática en esto. Juan dedica el 40% del Evangelio de Jesús solamente en esta semana. Así que esta semana yo le quiero animar que usted escoja uno de los Evangelios y vaya a través de la Semana Santa y lo lea para ver lo que Dios le habla. Mateo, puede leer Mateo 21, 28, Marcos 11, 16, Lucas 19, 24, o Juan 12, 21. Voy a estar compartiendo de Lucas el día de hoy, pero el plan me tiene en el Evangelio de Juan. Esta semana que hablamos de la Semana Santa, Jesús viene a la ciudad, Él limpia el templo en Jerusalén por segunda vez, sana a muchos ciegos y cojos. Una de las cosas más extensas de sus enseñanzas toman lugar en esta semana. Miramos a Mateo, las parábolas, miramos la parábola de la Tía Vírgenes. Juan 14, 15 y 16, habla acerca del Espíritu Santo, de habitar en Él. Vemos la última cena, cuando Él lava los pies de los discípulos, el monte de Getsemaní, todas estas pruebas, y la cruz, y hay un entierro, y al principio de la siguiente semana, en el primer día de la semana, la resurrección. Todo esto sucede en este periodo de ocho días que comienza con el Domingo de Ramos o Entrada Triunfal. Y quiero poner el tono para ustedes a entender qué tan grande era la multitud. Jerusalén no podía mantener a toda la gente que venía, porque tenían que ir a tres veces en el año a Jerusalén, la Pascua, el Pentecostés, y la fiesta del Sukkot. Tenían que ir tres veces al año. Y en este tiempo, ellos estaban reunidos en la ciudad por la Pascua, y en todas las áreas que estaban en la ciudad, iba a haber personas acampando, y todos los cuartos disponibles ahí en la ciudad iban a estar ocupados. Habían 256,000 corderos sacrificados durante esta Pascua en Jerusalén. Más de un cuarto de millón. Cuando usted toma eso y lo multiplica, porque debe ser un cordero por familia, y usted dice, y si usted era una familia conservativa de 10 personas en la familia, tenían ahí quizás a los abuelos, la familia, y estaban ahí, usted está mirando, usted está mirando a 2.5 millones de personas que estaban juntas ahí en Jerusalén. Pero mire esto. La cantidad de personas que vivían ahí eran solo 200,000 personas, 200 millones de personas, y solo era el 10%. Este es un gran número para las personas, así que yo quiero que usted mire la figura grande, no algo pequeño. Hay más de 2 millones de personas en la ciudad que están ahí amontonadas, que están ahí en las diferentes vías de la ciudad, en los diferentes pueblos, para la expectación de esta fiesta. Pensemos de la atmósfera. Primeramente, era la Pascua, y había tiempos en diferentes, en Israel diferentes celebraciones tomaron lugar, y cada una de estas celebraciones tiene un significado profético para nosotros. Hay algo significante. Cristo es nuestra Pascua. Estamos hablando de algo que es para todos los creyentes. Piense de esto. En diferentes tiempos, la fiesta tomó lugar, o la celebración tomó lugar. Los días de Jesús eran una ocupación por los romanos. Acuérdense que Jesús nació en Berlehem. Él nació en Belén, porque oyeron un decreto de César, el emperador romano, porque los romanos tenían que hacer todo lo que ellos decían. Así que en ese tiempo, ellos eran ocupados por los romanos. Entonces, la Pascua conmemora la liberación de Israel de haber sido esclavos en Egipto, de haber estado en ataduras. ¿Cuántos de ustedes, imagínense, tenían que venir a celebrar la Pascua para la celebración de que habían estado, habían tenido la historial de ser prisioneros? Pero ellos venían, ellos venían con gran gratitud para que, por lo que Moisés había hecho. Era parte de la atmósfera. Y la segunda parte que quiero era enfocar el día de hoy, es el testimonio. Todo lo que se había hecho en Israel, pero había un milagro que había pasado en Juan 11. En Juan 11 vemos el milagro de Lázaro, que era el gran amigo de Jesús. Lázaro había sido resucitado de la muerte después de haber estado muerto por cuatro días. No cuatro minutos, era cuatro días. Jesús hizo este milagro públicamente. Había mucha gente ahí en Betania, quizás dos millas de Betania. Ahí había gente de Jerusalén, habían amigos de Marta, de María, de ser parte de la ceremonia. Y esto era algo público. Y esto fue como un fuego que se expandió, fue viral. Estaban reunidos ahí, en esta Pascua, y estaban ahí esperando a ver qué era lo que Jesús iba a hacer. Diríamos, Juan 12, 9. Y muchos de los judías sabían que él estaba ahí y vinieron no solo por Jesús, sino para ver también a Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Así que ahí tiene un buen testimonio donde la gente quiere ver a Jesús, pero también quieren oír lo que Jesús ha hecho en tu vida. Mucha de la gente vino, una gran multitud. Oh, queremos ver a Lázaro. Él había estado muerto y ahora está vivo. Bueno, entonces, los principales sacerdotes tramaron matar también a Lázaro, porque por causa de él, muchos de los judíos se iban y creían en Jesús. No sé acerca de la lógica de poner a un hombre y tratar de matarlo, pero ¿se imagina darle muerto a un hombre que acaba de resucitar de entre los muertos? Esto muestra el estado de ánimo y desesperación de algunos de los líderes religiosos. Ambos de estos convivieron en el día de la entrada triunfal de la fiesta para la caspa, para el milagro de Lázaro. Y estaba este testimonio de que él había sido resucitado de los muertos. Había fe, había alegría, electricidad en el ambiente. Era una gran multitud que daba la bienvenida a Jesús a la ciudad. Que los fariseos decían, miren, el mundo, todo el mundo se ha ido tras él. Mateo 21.10 registra que toda la ciudad se conmovió. Jesús incluso dijo, os digo que si estos callaran, luego las piedras clamarían. Jesús lo dijo por una tercera razón, para poner la atmósfera, porque había una atmósfera profética, un cumplimiento profético. Era un momento de alineamiento, de acuerdo entre el cielo y la tierra. No era solamente mes o día, sino que era una cita divina donde muchos nos recuerdan, donde muchos habían dicho, eran palabras proféticas desde mucho más antes, en el Antiguo Testamento. Cuando usted lo mira y lo ve, todo lo guía a este momento de Jesús viniendo a la ciudad donde Él era reconocido en este momento como el Mesías, como el que iba a venir. Este era el cumplimiento profético. Esta era la entrada triunfal y había sido profetizado cinco siglos atrás para el exacto día en el libro de Daniel. Esto es algo maravilloso. Esto es sorprendente. Le voy a dar el versículo. ¿Cómo funciona esto? Pero la profecía bíblica es increíble. No solo el tiempo, pero la manera, el método en que Jesús entró a Jerusalén el día de Ramos. Y fue escrito también por Zacarías en el verso nueve, donde vino humildemente sobre un asno. Miramos a Daniel 9, 25. Predice el marco de tiempo exacto de la entrada de Jesús. Conoce pues y comprende que desde la salida del manto para restaurar y construir Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Entienda esto. Hay un mandato aquí. Esto va a suceder cientos de años después que Daniel recibió esta visión. Va a venir un momento donde se va a reconstruir la ciudad de Jerusalén. ¿Cuándo? Vino en los días de Nehemias. Vino en los días de Nehemias. Y le viene Nehemias y le dice al rey, ¿por qué? ¿Qué quieres hacer? Construir mi ciudad. Y sabemos que lo hizo. Ahí sabemos el mandato que fue dado. Ahora miramos y leemos la Biblia. ¿Por qué estoy leyendo todos estos nombres? ¿Por qué estoy leyendo todas estas leyes? ¿Por qué tenemos que pasar todos estos días? Quizás no sea relevante para tus días, pero cuando tú lo ves y ves las profecías bíblicas, entonces te das cuenta que estos nombres y estas fechas son importantes y son para estos momentos. Estas son las razones. Hay un reloj que empieza a activar. Vemos que empezamos a medir los días y los meses. ellos, ellos, ellos miden el tiempo. Usted puede tener una semana o días o día de años y aquí hay un periodo de siete años y cada, un periodo de siete años iba a haber como un día sábado. 62 más siete de lo que leímos y lo podemos leer, 62 más siete, esos son 69 años multiplicado por siete. Usted tiene 483 años, son siete semanas y lo multiplica, son 483 años y luego el mandato de reconstruir a Jerusalén, 483 años, el Mesías, el Príncipe, sería revelado. Cuando usted es el, y cuando hace la matemática ahí parece que sería el año 32D, cuando se convierte en los años de lunar y solar, lleva la fecha exacta de la entreada triunfal de Jerusalén en Jerusalén. Ese fue el día de la presentación del Mesías de Israel cuando él iba a ser revelado. Déjeme decirle, ese fue el día. Es increíble de ver esto. Lo hice corto porque hay un gran formulario ahí. He enseñado de esto y es algo increíble y es el momento exacto del Mesías. Esto es un elemento profético y luego Zacarías 9 dice, alégrate mucho oh hija de Sion, grita oh hija de Jerusalén, he aquí vuestro rey viene a vosotros, él es justo y tiene salvación, humilde y montado en un asno, un pollino, hijo de asna. Él viene a tener salvación, libertad, victoria, liberación. A este momento que Zacarías vio donde la gente debe regocijarse, regocijarse, gira la influencia de una emoción volienta, alegrarse, gritar, abre los oídos, hace un ruido alegre y la locación es en Jerusalén porque él viene con salvación. Ese momento de Domingo de Ramos había un alineamiento entre el cielo y la tierra como el espíritu de revelación vino sobre la multitud, quizás sobre mucha gente y ellos vieron a Jesús por quien él era, el Mesías. No solo un rabí, no solo una persona de Nazaret, él era el Mesías. Y en ese momento la alabanza fue genuina. En ese momento la revelación fue auténtica. Cuando ellos están clamando a Osana en las alturas, bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Cuando ellos están moviendo las palmas y están diciendo a Osana al rey de David, todas las lenguas habían sido reservadas para ese momento y eran genuinas porque estaban yendo a un momento profético donde el velo de sus ojos era removido y fue lleno en ese momento. Leamos la historia completa de esta entrada triunfal en Lucas 19 28 al 40. Vamos a escoger el verso 28. Habiendo dicho esto, siguió adelante subiendo a Jerusalén y aconteció que cuando se acercaba a Besta Gay Betania al monte llamado de Olivar envió dos de sus discípulos diciendo, ir a la aldea que está enfrente de vosotros y al entrar encontraréis un pollino atado en el que nunca nadie se ha sentado. Suéltala y tráela aquí. Y si alguno os pregunta ¿por qué lo desatáis? Le responderéis porque el Señor lo necesita. Entonces, los que habían sido enviados se fueron y lo encontraron tal como Él había dicho. Pero mientras desataban el pollino sus dueños le dijeron ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron el Señor tiene necesidad de él. Entonces, esa fue la palabra mágica y era lo que necesitaban oír. Ellos tenían esa expectación de que iba a pasar eso. Entonces, lo llevaron a Jesús y echaron sus propios vestidos sobre el pollino. y pusieron encima a Jesús y yendo a Él muchos tendían sus mantos en el camino. Entonces, cuando ya se acercaba la bajada del monte de los olivos toda la multitud de los discípulos comenzó a alegrarse y alabar a Dios en alta voz por todas las maravillas que habían visto diciendo bendito es el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. y algunos de los fariseos decían oh, reprendan a estas personas, reprendan a los discípulos, esto es demasiado. Pero Él respondió y le dijo os digo que si estos callaran al instante las piedras clamarían. Así que yo no creo que Jesús estaba hablando solo por hablar. esto era un cumplimiento profético. Era un momento precioso en que Jesús era presentado y revelado a las naciones como el Mesías. Ahora, una expectación fue que cuando el Mesías vino Él liberó a Israel de Roma. Pero la esencia de la liberación iba a ser algo más profundo. Volvamos ahora a Daniel porque vamos a mirar aquí la Pascua, la primer Pascua. Es una profecía increíble de Jesús porque Él es nuestro Cordero y aquí vamos a poner unas cosas juntas. Daniel 9.26 dice el Mesías será cortado pero no por sí mismo. Eso es lo que 1 Corintios 5.7 dice Jesucristo será sacrificado por nosotros. Cortado significa sufrir la pena de muerte. Daniel tenía una palabra profética que el Mesías iba a venir y lo siguiente que iba a suceder es que Él iba a ser cortado. Es como Isaías 53 está en el Antiguo Testamento y básicamente Isaías 53 en el Evangelio dice eres una descripción bíblica de la cruz. Todo está ahí. Es perplexidad es perplejo que una multitud puede ser atrapada en un momento como este cuando Jesús entra a Jerusalén pero esa misma semana Jesús es crucificado en la misma ciudad y aún sucede con el propósito de Dios. es interesante porque en Lucas 19 después que Jesús viene y entra a la ciudad dice Él empieza a llorar sobre la ciudad porque perdieron la hora de su visitación y esto nos empieza a mostrar algo síganme aquí por un momento esto nos empieza a mostrar que podemos tener una visitación genuina una visitación o una revelación que la visitación no era falsa o era un tiempo donde Dios tú puedes tener un momento donde Dios se mueve en tu vida y en vez de recibir toda la visitación que debe tener un gran significado y ser profundo de lo que Dios tiene para ti de lo como Dios cambia tu vida y que te deja y nunca serás el mismo y tú te conectas con algo más profundo con Dios todo lo que significa es tú puedes tener la revelación y no tener la visitación tú puedes tener la revelación oh eso fue bueno oh eso subo alto sublime oh sí así estaba la gente oh así estaban las personas la multitud yo no quiero ser así yo no quiero ir a la siguiente cosa Jesús es la siguiente cosa Él es la siguiente cosa yo no quiero que usted sea así donde el Señor trae algo tan real a su vida y poderoso y le deja o me deja a mí porque Jesús lloró este es un momento increíble profético pero casi todos perdieron el significado de ese momento especial aún los discípulos no estaban esperando que Él hiciera eso ellos no lo podían concebir pero después que Él resucitó entonces esa luz se encendió más y más y empezaron a ver lo que Él realmente estaba haciendo oh no podemos decir oh cómo fue que ellos no vieron eso no nosotros aquí somos esas personas el Mesías será cortado pero no por sí mismo si no por sí mismo por quién por ti por ti por ti por nosotros por el mundo al cual Dios ama quiero hablar como el cordero durante la Pascua porque creo que en estos días esto refleja toda la palabra profética que está en la celebración de la Pascua primeramente primeramente el domingo de ramos se celebró el día de la selección del cordero la llegada de Jesús a Jerusalén cuatro días antes de la pasca no es una coincidencia no Dios envió a su hijo a Jerusalén el mismo día en que el pueblo judío había estado seleccionando sus corderos durante los últimos mil quinientos años en ese exacto día el cordero inmolado desde la fundación del mundo entró en Jerusalén el día de la selección del cordero en el antiguo testamento el Señor entró a la ciudad éxodo 12 3 dice hablada toda la congregación de Israel diciendo el 10 de este mes cada uno tomará para si un cordero según la casa de su padre un cordero por familia y ahí hay una promesa un cordero por familia tú y tu casa serás salva esa es la nueva promesa del nuevo testamento ahora lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes entonces por 14 días ese cordero estará contigo entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará alrededor al atardecer el domingo el domingo antes de la pascua cuando todos los corderos pascuales serán traídos a jerusalén desde el campo de belén donde nació jesús para el sacrificio vemos a jesús el cordero perfecto entrar a jerusalén lo lo segundo que le quiero mostrar es que los corderos pascuales deben estar visibles durante cuatro días antes de la fiesta de la pascua los corderos elegidos para el sacrificio por cada familia el 10 de nisa deben estar visibles durante cuatro días antes de la fiesta de la pascua para que todos lo observen la perfección del cordero para que tenga conexión con él yo sé que cuando usted piensa de jesús es lo como decir pensamos que este es un gran cordero con grandes cuernos no él es un cordero él es como una oveja un bebé una pequeña oveja porque tenían que tener ellos el cordero por varios días porque era débil y tenían que cuidarla por cuatro días tenían que tener un vínculo con ella los niños jugar con ella esa es una gran lección ahí durante aquellos días de inspección de los corderos el perfecto cordero de Dios estaba presente diariamente en el templo donde todos podían verlo y contemplarlo y escucharlo él estuvo presente con sus discípulos todos contemplaron al cordero por cuatro días y estaba enseñando sanando sirviendo ministrando primera de pedro 1 18 dice sabiendo que no fuisteis redimidos con cosas corruptibles como plata o oro de vuestra conducta él fue escogido la tercera cosa que quiero mostrar aquí de esta semana santa de esta entrada triunfal es que Jesús derramó su sangre por nosotros mientras se sacrificaban los corderos parcuales para la fiesta quiero que se recuerden que la primera fiesta de lo que estamos viendo en éxodo lo que significa para nosotros ellos tenían que tomar la sangre del cordero y tenían que untarla en los postes de las puertas en el dintel piense por un momento de eso las manos las manos de Jesús al lado de la cruz eso era como como su la corona había sido puesta sobre su cabeza y como estaba ahí la sangre siendo derramada y ahí estaba el cordero de Dios que estaba siendo colgado en una cruz por toda la inmunidad por toda la humanidad de Jerusalén y en el 2030 como 2000 años después como esto es algo sorprendente piense por un momento cuando se comieron ese cordero la biblia dice ellos tenían que comerlo con un pan sin levadura con sus cinturones puestos sus zapatos puestos con su vara en la mano listos para ir listos para salir listos para salir de Egipto tenían que comer con la expectación que cuando yo me como esto cuando yo participo de esto la sangre que ha sido derramada esta este cordero va a cambiar nuestra vida vamos a salir de este lugar de atadura y vamos a ser libres nos vamos a mover vamos a ir a lo que Dios tiene para nosotros todo porque por este cordero la muerte va a pasar de casa en casa pero no entrará en nosotros por causa de la sangre y la biblia dice que cuando ellos se fueron de Egipto ninguno de ellos estuvo enfermo porque caminaron bajo el poder de la sangre ni siquiera uno después de 430 años de esclavitud no había nadie no había artritis no había enfermedad imagínense lo que hace un trabajo duro fuerte te cansa pero la sangre pero la sangre de esos corderos y la sangre de 256 mil corderos que fueron derramadas así Jesús así Jesús empezó a derramar su sangre por nosotros y todos esos todos esos corderos juntos no se pueden poner juntos su sangre no se puede poner junto con la sangre que Jesús derramó pasamos de muerte a vida por causa de la sangre recibimos el trabajo completo de ser atados y esclavizados por el pecado a la plenitud porque ahora estamos bajo el poder de su sangre Jesucristo es nuestro cordero nuestra pascua y en el libro de apocalipsis vemos ahí al cordero y vemos el nombre que se repita en el reino celestial vemos muchos nombres a través de las escrituras vemos Emanuel príncipe de paz y hemos hecho series acerca de esto el libro de revelación o de apocalipsis el alfa y la omega cuatro veces el principio y el fin cuatro veces el primero y el último el fiel el el amén el es el león de la tribu de judá el es el todopoderoso rey de reyes señor de señores cada nombre con su significado y vemos el nombre de jesús trece veces a través del libro pero el nombre el nombre del cordero de dios es usado veintiocho veces en el libro de apocalipsis en el libro de apocalipsis que nos muestra la perspectiva del cielo donde se revela a jesús y el nombre que se usa es el cordero de dios el cordero apuntando a su obra de redención apuntando a la sangre que él derramó por nosotros no es el nombre que se usa para una pequeña oveja no es el nombre que se usa por un cordero que se ha traído a la casa por su vulnerabilidad y su humildad y su mansedumbre en apocalipsis 5 9 dice tú nos has redimido para dios por tu sangre y cantan digno es el cordero ese es el canto del cielo digno es el cordero en apocalipsis 12 11 y lo vencieron con la sangre del cordero y hemos oído como en apocalipsis también se habla del libro de la vida y luego también en apocalipsis 13 8 dice el libro de la vida del cordero inmolado tú tú estabas en el libro tú estabas en este libro inmolado por lo que dios ha hecho por ti por lo que el cordero ha hecho por ti el cordero ha hecho por mí y es solo por la sangre así es como como entras en ese libro y va a haber gente en el cielo de toda tribu de toda lengua de toda nación gente en diferentes idiomas y si tú tienes alguien con quien no te lleva más vale que arregle las cosas porque entonces no estás listo para el cielo tú crees que yo estoy bromeando no tú no estás listo si tú tienes odio en tu corazón por algún grupo de personas debes traerlo a la cruz y rendirlo a los pies de Jesús porque si no no estás listo para el cielo encontramos ciertos grupos de personas donde es muy difícil llevarte con ellos no lo soportas yo tomé una clase bregando que se llamaba bregando con personas difíciles ese era el título de la clase era requerido yo creo que no hubiera visto eso pero pero la clase o el profesor ya está con el señor ella dijo cada uno es la persona difícil de otra persona o en vez de hablarte con quien no te llevas empezó a decir tú eres la dificultad de otra persona ok aquí vamos y también nos dijo tú tal vez seas tu propia persona más difícil en otras palabras nos muestra esto por la perspectiva de que somos una humanidad rota pero al venir al venir a tener una relación a través del cordero y tener una relación con uno de nosotros es algo extremo como tú vas a decir que amas a Dios cuando no amas a tu hermano que mires porque si tú no amas a Dios entonces eres un mentiroso yo no sé cómo está esto pero saben que estamos hoy en el domingo de ramos estoy en esto porque porque el canto que dice digno es el cordero donde cantará toda tribu lengua y nación es sorprendente es sorprendente apocalipsis 17 14 dice esto harán guerra contra el cordero y el cordero lo vencerá dice que el cordero lo vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes y los que están con él son llamados escogidos y fieles con quien con el cordero quien le venció el cordero apocalipsis 19 7 dice alegrémonos y démosle gloria porque han llegado la poda del cordero y su esposa se ha preparado la biblia dice que la sangre de jesús habla mejores cosas y habla mejor más que la sangre de abel porque la sangre de abel clamaba venganza pero la sangre de jesús clamaba misericordia hablaba misericordia hablaba perdón nosotros nos preocupamos de no sé hablamos hablamos de cómo nosotros hacemos las cosas y vamos a cantar este canto y puedo sentir a muchos de nosotros que conocemos la biblia y que que no tenemos que obedecer no jesús dijo si me amáis guardar mis mandamientos y obedecer los no somos salvos por mantener sus mandamientos somos salvos por su sangre y cuando nos damos cuenta de cuánto hemos sido perdonados la biblia dice aquel a quien se le ha perdonado más ama más y cuando amamos más guardamos sus mandamientos somos aceptados en el amado por causa de la sangre la biblia dice que tenemos de no de nuevo para entrar al lugar santísimo por la sangre estoy aquí para decirle que la entrada triunfal fue una combinación de un testimonio increíble de la pascua de un cumplimiento profético en el calendario pero fue el día el día exacto que el cordero había sido escogido y había sido observado por cuatro días y fue muerto para la pascua estoy aquí para decirle que la revelación de jesús como el cordero y el poder de su sangre es para redimirnos para comprarnos significa para pagar el precio por nosotros redimirnos a dios estoy aquí para decirte hoy que la sangre de jesús no sólo te saca de tu pecado pero te trae en conexión con dios la sangre de jesús no sólo te saca de egipto y te saca de la atadura sino que te trae a vida eterna te trae a la plenitud en cristo a una relación con él la sangre de jesús cambia nuestra vida cambia nuestra identidad nos cambia de adentro hacia afuera nos lava nos purifica nos limpia y absolutamente nos transforma y es todo por la sangre de jesús que habla perfección creo que el mejor lo mejor que recibimos del día de domingo de ramos es que el cordero de dios toma que toma el pecado del mundo fue presentado a ellos y al mundo entero era una parte del plan que pocos entendían realmente voy a pedir al grupo de alabanza que pase y la parte final creo que yo ya dije la parte final pero déjeme decirle una vez más la parte final que quiero enfatizar aquí es que jesús es el cordero derramó su sangre por nosotros y están aquellos que dicen o aquellos que ponen a jesús en la cruz tú lo pusiste en la cruz yo lo puse en la cruz todos lo pusimos en la cruz que a la gente habla de matar a dios yo pude matar a dios no sé lógico sé lógico no podemos matar a dios piensa en esto jesús dijo nadie tomará mi vida de mí yo yo la derramo piensa en el en getsemaní como el jesús vino a ser llamado el cordero y él y la biblia dice que cuando jesús estaba en getsemaní él empezó a sudar sangre antes de que alguien lo tocara porque él decidió poner su vida por nosotros cuando se acuerdan cuando jesús les dijo tomada algunas espadas y la gente viene a arrestarlo a él y pedro dijo aquí estoy señor él saca la espada y le corta la oreja a uno de los soldados ahí fue directo y él venía a cortar la cabeza pero el soldado se movió y le quitó la oreja y luego jesús toma la oreja y la sana y saben imagínense aún después de eso él arrestó a jesús 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 les dijo por quién ustedes están buscando cuando jesús les preguntó y él les contestó y dijo yo soy al que buscan y saben que él pudo haber matado a piloto él pudo haber matado a todos los soldados pudo haber matado a toda la gente en jerusalén pero nadie tomó su vida él la derramó él la rindió voluntariamente porque la cruz no sucedió a jesús no él la escogió de amor del amor de la misericordia él decidió hacer un camino para ti para mí para reconectarnos al padre él lo escogió para darnos vida eterna el cordero de dios derramó su vida rindió su vida por nosotros y dijo yo te he amado con amor eterno y nadie te puede separarnos de ese amor eso es lo que la sangre de jesús habla el enemigo nos acusa y nos condena oh tu pasado tu ansiedad pero la sangre de jesús habla y cuando habla crea algo nuevo nos cambia de adentro hacia afuera hay poder en la sangre estoy aquí para decirte que el domingo de ramos es del cordero que fue derramado que fue muerto por la fundación del mundo y luego vemos al cordero en el libro de la vida y no es como una transición que pasó es una transformación que sucede aquí dentro de ti dentro de mí estoy aquí para recordarte hoy que hay poder en la sangre y que apenas podemos darnos cuenta cuánto amor hay pero en el cielo lo cantan de eso para siempre y nosotros hoy lo vamos a cantar también hay himnos antiguos que hablan y cantan de la sangre y decimos eso es una escuela de los antiguos no no eso es por siempre y lo vamos a cantar porque casi no sabemos lo que yo estoy hablando hoy apenas lo sé Juan dijo si lo ponemos en los libros todo lo que Jesús hizo el mundo no pudiera sostener la cantidad de libros solamente estamos viendo la superficie pero sabemos lo que necesitamos saber sabemos lo que Él nos ha dado para que sepamos y ahí ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él pongámonos de pie ahora Dios realmente nos ama pero temo que algunas veces hacemos esto más acerca de nosotros y terminamos distraídos y volvemos a esa postura que tuvo María y María fue una de las que quebró el alabastro ante Jesús y ella fue a Jerusalén y Jesús dijo ella me ha visto ella me ha ungido para la muerte para la sepultura o qué cosa es esa para decir eso es exactamente lo que estaba pasando esa semana quiero recordarles a todos que la sangre de Jesús ha traído tanto perdón a nosotros y nuestra respuesta debe ser que tenemos que ser llamados a la adoración aquel él o ella que ha sido perdonado de lo mucho dará mucho adorará mucho seguirá tras Dios así que camina en tu caminar con Jesús cerremos nuestros ojos Señor Jesús gracias por recordarnos en tu palabra hoy el poder de tu sangre yo oro al Espíritu Santo oro por esos dones de sabiduría y revelación de conocer a Jesús quien fue quien es y vendrá Señor estamos agradecidos por siempre el día de hoy por todo lo que tú has hecho por nosotros y oro que haya una revelación más profunda pon tu mano en tu pecho que haya una revelación más profunda en cada corazón de tu amor de lo alto lo bajo lo profundo lo ancho de conocer el amor de Dios que nos ama tanto que oigamos hoy lo que tu sangre hablas a nosotros que te oigamos decir te amo 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 gracias Jesús te oír tu sangre hablarnos tú eres mío Señor yo oro hoy en estos momentos Espíritu Santo que tú vengas y que tú rompas toda condenación y temor en el nombre de Jesús de las personas que tú lo quites de nuestros hijos hoy hoy yo veo al Señor darte un nuevo lugar para que te pares una nueva palabra para que te mantengas firme la escritura dice tú has puesto mis pies sobre la roca ahí estás parada recibe eso el día de hoy de él recibe tu libertad quiero tomar un momento este domingo de Ramos cuando le dieron la bienvenida a Jerusalén y quiero saber si hay alguien aquí en esta mañana o en línea que diga hoy yo quiero comenzar un nuevo caminar con Jesús quiero ver a Jesús como mi rey yo no quiero perder la hora de mi visitación yo no quiero solo decir ah eso está bueno no yo me doy cuenta hoy que mi corazón es motivado y que Jesús me está llamando que él me está invitando y que el Espíritu de Dios quiere cambiar mi vida yo quiero decir sí a él y si tú estás aquí y me dices pastor que él ahora por mí para que mi vida sea cambiada si levanta tu mano valientemente y di si ese soy yo yo quiero yo quiero recibir a Jesús y quiero ser limpio por su sangre el día de hoy miremos alrededor aquí hay alguien aquí en esta mañana que quiera oración y quiera ponerse en esa relación con Jesús alguien venga aquí no puedo ver bien creo que hay un par de manos levantadas maravilloso maravilloso voy a pedir a pastor Dave que pase allá al lado derecho donde está la mesa y si usted está en línea y usted está tomando este paso hoy por favor contáctenos y déjenos saber que usted lo hizo para que podamos conectarnos con usted así que oremos esta oración señor Jesús ore fuerte señor Jesús gracias por tu amor gracias por tu gracia y gracias por derramar tu sangre por mí hoy yo te pido límpiame lávame ven a mi corazón yo te recibo Jesús como mi señor como mi salvador creo que tú moriste que tú moriste por mí y que tú resucitaste el tercer día en el nombre de Jesús amén a ver aplaudamos para el señor esta mañana voy a pedirles que si usted ha levantado su mano pase ahí con el pastor David mientras cantamos este canto y quiero invitar también a los ministros aquí al grupo de administración que pasen aquí al frente si hay algo que está pasando y usted necesita oración por favor ven y déjele saber a nuestro equipo aquí cantemos este canto mientras vamos a cerrar